Bueno, porque un vuelco dio la historia que les estábamos contando ayer en 24 horas centrales respecto al robo de fusiles en el regimiento de Concepción. Los soldados, los concriptos que habían sido víctimas de este robo están siendo detenidos, están siendo procesados por la Fiscalía Militar por su presunta participación en medio de este atraco. Estamos hablando de diferentes allanamientos que se realizaron durante las últimas horas de ayer. En el sector allá en Concepción, donde se pudo dar, en Tucapel, con las heras, con uno de los fusiles sustraídos, un fusil SIG 542 calibre 7,62 milímetros, el cual fue encontrado al interior de una de estas viviendas en la intersección anteriormente mencionada. Además de la detención de estos dos conscriptos, los cuales incluso habían sufrido algunas lesiones, pero fueron dados de alta y ellos están siendo puestos a disposición de la Fiscalía Militar. Hay una persona, una mujer, la cual es SIGIR, la cual va a ser sometida a un control de detención y posterior formalización de cargos durante esta jornada en el Tribunal de Garantía de Concepción, porque también tendría alguna responsabilidad. De todas maneras, en estos allanamientos protagonizados por carabineros, se está buscando el segundo fusil que fue sustraído desde el regimiento de Concepción, el cual todavía no se sabe cuál es su paradero. Y también, esta historia que da un vuelco, se tiene que buscar establecer qué es lo que pasó, por qué estos dos conscriptos que denunciaron este atraco, terminaron siendo uno de los protagonistas, terminaron siendo uno de los responsables del robo que ellos mismos sufrieron, situación que tiene que ser investigada, entonces, por la Fiscalía Militar y a la par por el Ministerio Público, lo cual se va a dar a conocer mayores antecedentes durante esta jornada, principalmente en esta formalización de cargos en contra de esta civil ahí en el Tribunal de Garantía de Concepción.